Para los fanáticos de mañana que van a ver a Paige pelear, ¿qué van a mover principalmente? Bueno, primeramente vamos a dar la gracia a ver a Noko por este gran evento, a todos los organizadores de este gran evento y decirle que siempre van a haber un gran show, que van a ver una gran pelea y vamos a brindar al fanático realmente lo que ellos gustan. Primero, muchas gracias a todos los que se reunieron este evento de Bare Knuckle, Dave Feldman y primero de todo, vamos a poner un gran show para los fans, y esa es la línea de fondo y eso es lo que vas a ver de Paige Van Sant. Dos más preguntas de mí, tengo que preguntarte, ya que eres un entrenador de bóxica, ¿quién tenemos que abrir una pelea de bóxica contra Spence y Pacquiao? ¿Qué tú piensas de la pelea de Spence y Pacquiao? Porque lo que tú dices tiene mucho valor y él quiere saber qué tú piensas de esas peleas. A ver, yo pienso que Spence es un gran competidor, pero Pacquiao es un guerrero probado, un guerrero con una experiencia increíble, va a ser un combate donde se va a enfrentar la juventud con la experiencia, eso siempre deja buenos resultados. Spence es un gran luchador, un gran bóxer, un gran atleta. Y Pacquiao es un veterano, un guerrero que ha sido testado, que ha estado en todas las situaciones que puedes pensar en. Y entre esa pelea, estás esperando a ver los mejores de los mejores que muestran lo que pueden, es experiencia contra la joven y el atletismo. Yo pienso que los dos tienen una buena esquina y de lo que pueden diseñar desde el plan táctico, yo pienso que ese va a ser el éxito del combate, ¿no? Pero yo pienso que para los dos, es una de las peleas más competitivas que los dos han tenido hasta este momento. Y al mismo tiempo, entre ambos los dos, es probablemente el más competitivo que Spence ha tenido y el más competitivo que Pacquiao ha tenido. Así que es una buena pelea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.